¡Suscríbete! ¡Perafán está! ¡Está tirado al arquero! ¡Increíble! ¡Dobletapada del arquero que sacó dos pelotas! ¡No velesca! Ir por adentro hacia la derecha. Ahora vuelve. Jugando otra vez para Castel. Le pica a Baja Miche al centro. Al área. La bajó Villaga para Baja Miche. Y sí, el arquero. ¡Enorme! ¡Perafán para sacarla al córner! Muy buena jugada. De frente equilibrio. Se iba Cardillo del otro lado. Viene para Obregón. Ataca a Chicago por el segundo a derecha. Obregón al medio. ¡Oh! ¡Tapó el arquero! ¡Rebote! ¡Lo tuvo Cáceres! ¡Estupendo! ¡Perafán! Espera que vaya Tobía. Tobía Soso llega. 32.40 segundos. Tiempo bien al centro. ¡Le queda Fetales! ¡Gierra Marche y al córner! ¡Tiro de esquina para Chicago! Le cae al número 15 de Brand. Buscando es Eric Barrios. ¡Ahí está el remate! ¡La bomba! ¡Lo que sacó Perafán! ¡Lo que sacó por Dios! ¡Cinco minutos perdimos! Bastidioso, ¿no? Por eso nos dimos cuenta que había pegado esta patada tremenda. Contra Mauro Fernández. Se viene dentro del área. ¡El remate! ¡El remate que viene para el goleador! ¡Otra vez Perafán! ¡Otra vez Perafán! ¡Tremendo! ¡Respuesta del ex-bronco! Pero ahora quedó con 10 el equipo. Y ahora... ¡No, no la cosa! ¡El remate desde lejos! ¡De Alan Puer! ¡Le llegó a tocar Perafán! ¡Era un golazo! A un corte muy efectivo de Villarruel. ¡Pinchó una pelota y está! ¡Tiró! ¡Perafán abajo! ¡Perafán abajo! ¡Un pase magistral de Villarruel! Juega para Tomisic. Otra vez ahora para Cainera y la dejó pasar para Rosales. Está el segundo buen balón para que la tenga Talpone. ¡Define Talpone! ¡Está! ¡Está Perafán! ¡Talpone! ¡Está! ¡Fuera! ¡Afuera! ¡Fuera! ¡Afuera el remate de Talpone! ¡Navarro! ¡Navarro al costado! ¡Navarro jugando para Martínez! Martínez al área y este es Paz. Paz adentro. ¡Tapa Perafán! ¡Tapa la Arqueroa! ¡Saca todo! ¡Angelini mete el centro! ¡La saca desde el... ¡Le va a pegar Ochega! ¡Qué buen zurdo! Ochega y el centro cerrado. ¡La peinaba Gaspar! ¡Estupendo! ¡El flaco Martín Perafán! ¡Tubo el segundo vega! El de Racing de Córdoba. López se pone otra vez arriba el equipo. Visitante le gana 2 a 1. ¡Vadalá! Con ese remate de larga distancia. Atención con el rebote. Viene el centro al área. Es cambiado. 27 minutos. También está escurra. Un derecho y un zurdo. Allí va Abreliano. Pero qué bueno lo de Ulises. Estupendo el flaco Perafán para Martínez. Por derecha. La ve pasar Ribadero. Se proyecta Ulises. Se mete en el área Rivero. Viene el centro para el tanque Rivero. ¡Tapa la Arqueroa Perafán! Y al corne la rechea. El flaco Perafán le van a peper. Va Estudiantes. Va a intentar estirar la diferencia en el marcador. Le dio Castel al arco. ¡Uy! Perafán cacheteó por encima del horizontal. Espera Rivero. El cambio de frente. Llega Stringa. Aquí está Stringa. Stringa. Centro Rivero. Perafán al corne. Y al arreglado el flaco. Pese. Arregui. Todos son un manojo de nervios. Arregui. Construcio le pega al arco. Arregui. ¡Vuela Perafán! Esa es la figura del partido. No hay duda. Está en el segundo del dragón. Son dos contra uno. Y por afuera va el topo Aguirre. Salto y por afuera va el topo. 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 Perafán. Salto. Arriba el cabezazo. Queda vivo el rebote. Venega. Tiro de esquina. El conjunto silvestre. Mirá. Mirá como nos atiende la gente de Terno. Pasos. Ahí el remate. Pelota a las manos de Perafán. Marcelo Fernández. Toda la gente. Lo deja jugar. Pero después hace todo bien Flandria. Viene el centro por arriba. Cabezazo. Perafán. Perafán al córner. Si había que llamarlo a Luna. Fondo San Martín con Blanco. El pase al medio. Parallano que lo pone a correr a Borazzi. Salió Perafán. Se tiró al suelo el arquero. Y con sus piernas. Contra el área. Se viene gimnasia. Otro centro. Llueve. Morirán las manos del Perafán. Otra figura. Por no decir la figura del encuentro. Está acá en el fondo. Cerrará Bordón casi como último. Otra vez para Andrada. Para meterla adentro. Picadita sale Mía. Perafán. Que la descuelga de la cabeza de Moreno. Y se queda con una. Llega la pelota para Licio. Licio. La levanta Licio para Luque. Atento Perafán. Y la salida rápida para el Canario. Viene Güemes. Uno a uno está partido. Viene el centro de Almada. Sale Perafán. Arriba se queda con la pelota. El guardamista de Flandria. Seguro. Aquí era una pelota difícil era. ¿Eh? Seguro. Cabezazo de Coachi. De Martini. Angelini. Coachi. Allá va Coachi. Mete el centro. Al área. Perafán. Se pasó a Junta. ¿Eh? Era un pase para Bersano. Era un pelotazo que pueden encontrar la llegada de López ante la salida de Perafán. Que raspa muy bien abajo. No hay arquero. Nadalín en un centro. Al área. Arriba. Al área. Arriba. Va ganando por allí. Arrechea. Después intenta Castel. Mete el centro. Uy. No llegaba Valiente. Atento. Una vez más Perafán. La controla el arquero de Flandria. Hoy debuta desde el minuto inicial. Va Nieto. Afuera. Para Coachi. La quiere meter al área. Centro de Coachi. Arriba López. Qué mala suerte Gallo. La verdad. La verdad. Y sí. Del puntero de esta zona B. Gran campaña del equipo de avión. Y a Correzadillo. Y viene Gómez. Viene Gómez. Pero no va a llegar ante Perafán. Ante Martín Perafán. Hoy viene el arquero.